Bueno, vamos a grabar un Marquino. Marquino es lo de los cuadros, ¿no? Es el que fue a buscar a la madre, Marquino. Pueblo italiano. Cállate ya, si no eres Marquino. Marquino fue el que fue a buscar a la madre. ¿Cómo va a salir el curro de la nada, verdad? Esta mierda persona que hay aquí, que no vale nada por curro levada más personalidad. Vamos a empezar por el bigote. Ay, el bigotito. Que te vea la gente, mira. ¿Ves? La postura del labio es importante. I love you. I love you. I love you. La única te es el labio. Ya ha llegado el curro. Todavía no. Va a llegar el bigote a Pamplona al final. Todas las canitas, porque mi curro tiene ya estuvedad entra ahí. Su gafita. La gafita. ¿Y qué caracteriza el curro? Es tu gorra. Tu gorra. Aquí está el curro. No pregunte por el whisky con limón, que eso no va dentro de tu caracterización. Saluda a la gente. Hola, hola, hola. ¿Qué pasa? Está peor que antes. Ojo, malamente, malamente. Ya estamos aquí, ya estamos aquí. Ya me está arreglado. Venga. Bien, pues ya que no veías curro. Venga ya, coño. No, hasta que el marquillo.